La compañía biotecnológica Moderna ha anunciado unos resultados esperanzadores en su búsqueda de una vacuna frente a la COVID-19. Aseguran haber activado una respuesta inmune protectora frente al virus en un pequeño estudio realizado en ocho personas, a las que se administró distintas dosis de la vacuna. En concreto, estos resultados indican que estas personas, voluntarios sanos a los que se inyectó la vacuna en marzo, produjeron anticuerpos que evitaron la replicación del patógeno, alcanzando cotas de anticuerpos neutralizantes capaces de bloquear al virus, similares a los que muestran personas que se han recuperado de una infección real. La compañía cuyas acciones se han disparado en la bolsa está avanzando a marchas forzadas para conseguir la vacuna, pero de momento solo ha obtenido resultados preliminares, que tendrá que confirmar en estudios realizados con un mayor número de personas. Solo así se podrá demostrar el papel protector del fármaco, a la vez que se garantiza que no produce una respuesta dañina. De hecho, Moderna ya ha anunciado que está a punto de comenzar un ensayo de fase 2, para medir la eficacia de la respuesta inmune en un grupo de 600 personas y que en julio hará un ensayo con miles de voluntarios, según ha informado The New York Times. El candidato a vacuna de Moderna, una compañía dirigida por el español Juan Andrés, ha sido la primera en obtener resultados positivos en humanos y fue la primera en ser inyectada en voluntarios, tan solo 61 días después de que se secuenciara el genoma del coronavirus SARS-CoV-2. Sin embargo, lo cierto es que todavía hay una larga carrera por delante, en la que habrá una competencia feroz entre compañías e instituciones para dar con la primera vacuna, segura y eficaz. El candidato a vacuna de Moderna emplea ARN encapsulado en unas pequeñas vesículas. Este ARN es una biomolécula de material genético que al ser incorporada en las células de una persona sana, teóricamente tiene la capacidad de activar la producción de proteínas del SARS-CoV-2, enseñando, entre comillas, al sistema inmune a defenderse frente al patógeno. El RNA tiene el problema de que es poco estable puesto que tiende a degradarse, ha explicado José Antonio López Guerrero, virólogo de la Universidad Autónoma de Madrid. Lo positivo es que la expresión es bastante transitoria, ha añadido, lo que implica que la acción de ese ARN no se extiende más allá de lo necesario. Además, las vacunas basadas en ARN tienen la característica de que son muy rápidas de desarrollar. Entre los aspectos negativos, cabe destacar que nunca se han usado este tipo de vacunas en una específica aprobada para humanos. Por lo tanto, es de esperar que los ensayos con estas vacunas tarden más tiempo que los llevados a cabo con candidatos más consolidados. ¡Gracias por ver el video!